El Carrito Bercero La Municipalidad de Rosario presenta este carrito bercero. En este carrito viene un gran bercero, su mujer y otra más. O un trío. Un hombre magnético y seductor. Las mujeres se enamoraban de él, nada más de él. Era un hombre muy apuesto, muy alto. Desprendía un encanto muy masculino. Un tanto desvergonzados. Escribe el mayor dramaturgo del siglo XX. Al menos así lo declaró la Academia Inglesa. Y eso que es estadounidense. Creo que en muchos aspectos fue uno de los mayores intelectuales del siglo XX. El dramaturgo Arthur Miller Reconocido intelectual antisistema, lo ilustra la estrella pop por excelencia. Todo lo contrario. Marilyn Monroe. Miller se enamoró, dejó su familia y se casó con la mayor inspiradora de todos. Excepto los intelectuales. Pero Miller estaba maldito y predestinado. Si en lugar de haber nacido en New York, se hubiera criado en Pichincha o cualquier otro barrio rosarino, se habría enamorado de Rita la Salvaje. Mi nombre es Rita la Salvaje. Por lo tanto, al gran galán ganador. Un verdadero ganador que comprendió que todos somos unos fracasados. Le vamos a dar el gusto que no se pudo dar en vida. Arthur Miller fue una superestrella del teatro americano. Lo acompañan sus dos grandes amores. Marilyn Monroe y la que no conoció, Rita la Salvaje. Rita la Salvaje. Desnuda en cuerpo y alma. Vamos a los hechos, pruebas e irrefutables conclusiones. Marilyn Monroe nace en Los Ángeles en 1926. Infancia difícil. Sin padre. La madre en el psiquiátrico. Ella entre hogares temporales y orfanatos. Fue una niña que vivió sin el cariño de nadie y que siempre había soñado en convertirse en una gran estrella. Casi en el mismo año, nace Rita la Salvaje en el Dock, en el Dock Sud, en Buenos Aires. Tampoco la tuvo fácil. Sin madre ni padre se escapa Rosario. Me aprendí sola. Norma. Dispuesta a todo por obtener su tajada en la industria del espectáculo. Norma Jean Baker era una candidata con pocas posibilidades para llegar al estrellato. Se tiñe el pelo, algunas cosas más. Y ahora es Marilyn. Al principio aceptó cualquier trabajo que le ofrecieran, como este antiguo anuncio para la televisión. Juana ya en Rosario consigue trabajo en un cabaret. Y ahora es Rita, por Rita Haywood. Yo veía como bailaba una chica y salía yo y bailaba. Me salía mal, me salía bien, me aplaudían, era jovencita. Marilyn y Rita eran lindas chicas. Hasta los críticos empezaban a aceptar lo que los espectadores masculinos sabían desde hacía años. Buenos cuerpos para el show escaso de ropa. Tenía un cuerpo extraordinario. ¿Y qué más? Una cinturita así tenía y unas tetas así como las tengo ahora, duras, duras, duras. Pero en Hollywood y en Pichincha no eran las únicas. De todas las niñas pequeñas que soñaban con ser estrellas de Hollywood, esta fue la más decidida y la que al fin tuvo más éxito. ¿Por qué se destacaron? ¿Por qué desde el simple pibe de barrio hasta el más importante de los intelectuales se conmovieron con ellas? Marilyn Monroe era, como diría más tarde el escritor Norman Myler, el amor secreto de todos los hombres de África. Inconsciente, consciente o intuitivamente, Marilyn Monroe y Rita La Salvaje Era un caramelito y te llamaba a vos y te decía vení. Te hacía arrodillar y no tenías que sacar el caramelo. Me lo sacaban y se lo comían, ¿eh? Decía que rico. Jugaron cada una en su ciudad con la difícil mezcla de erotismo e ingenuidad. Me gusta la banana y también me gusta la pera, pero lo que más me gusta es que un macho me la entera. Te la largué. Sexualidad naif. Años 50. Marilyn tenía una habilidad única para combinar el sexo con la comedia sin sacrificar ninguna de las dos cosas. Bueno, entonces escribe Arthur Myler. Lo ilustra la que hubiera sido su gran inspiración si en lugar de los yankees hubiera hinchado para Central o para Newell's. Newell's. El otro. Central. A ver, hagan sus apuestas, a ver cuándo los dos ganan. A ver, a ver, a ver. En la próxima seguimos y que lo acompañe su esposa legal, Marilyn Monroe. Ahora con Rita la salvaje. La dibuja otro salvaje artista rosarino. El Tommy. El teatro. De Arthur Miller. De Arthur Miller. Una obra de teatro se hace detectando cómo las fuerzas de la vida simulan la ignorancia. Simulan la ignorancia. Te liberará de la ironía oculta. Te liberará de la ironía oculta. La broma mortal. La broma mortal. El maestro. La broma mortal. La broma. La broma intention. ¡Gracias!